El buceo en arrecifes profundos con corrientes subacuáticas es una actividad potencialmente peligrosa que requiere un alto nivel de habilidad y experiencia. Los buceadores deben estar entrenados en el manejo de corrientes y tener equipo especializado. Es importante planificar y ejecutar el buceo con precaución y asegurarse de tener un compañero de buceo experimentado y un plan de seguridad en caso de emergencia. Es importante también tener en cuenta las características de la zona de buceo de la corriente para poder elegir la mejor técnica y navegar adecuadamente durante el buceo. La comunicación y señales es crucial también para el buceo con corrientes ya que es difícil mantener una posición fija y puede haber cambios inesperados en la corriente. Lo recomendable que los buceadores también tengan un buen estado físico ya que puede ser un buceo físicamente exigente.